Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática, física y química. Y bueno, estamos desarrollando este curso para ser puras máquinas de estequiometría o reacciones químicas. Y bueno, este es el principio, estamos trabajando un poco el ajuste porque no es que sea muy complicado, pero sí es súper importante. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer, y soy muy pesado, ya está Sergio pesado, sí, ya está, es siempre ajustar la reacción. Que la ajustamos mal, ya la hemos liado. ¿Vale? Entonces, por eso me pongo pesado, porque no quiero que ocurra esa desgracia. Vale, entonces, venga, vamos, en el vídeo anterior era solo comprobar si estaban ajustados o no. En esta os doy la reacción media ajustada y me la tenéis que ajustar vosotros. Yo prefiero, bueno, antes de nada, os voy a explicar una cosilla. Si ya que lo veo ahí, recordad que antes, a la izquierda, estaban los reactivos y estos son los productos. Estos son los reactivos y estos son los productos, reactivos y productos. Bueno, eso ya lo vimos bien en el vídeo anterior, no me refiero a eso. Entonces, bueno, quiero, si lo voy a poner aquí en el último, reactivos, antes de la flechita y después de la flechita, productos. Bueno, entonces, esto que hay aquí. Aquí hay una L, aquí hay una G, 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 S, L, G, S y L. ¿Qué significa eso? Eso es el estado de agregación en que se encuentran los compuestos. Hablando en cristiano, significa que el compuesto puede estar en líquido, esto es gas, esto es gas, esto es gas y la S es sólido. También podéis encontrar una AC que significa acuoso, ¿vale? Acuoso no es lo mismo que líquido. Ya más adelante, si seguís conmigo en este fantástico curso, pues ya veremos cuál es la diferencia. Bueno, ya lo miraremos, ¿vale? No nos debe preocupar. Con saber ahora que no es lo mismo, ¿vale? Es suficiente. ¿Influye para algo esto en el ajuste, el estado de agarración? Es decir, si es líquido, sólido o gaseoso. Para nada, ¿vale? Lo pongo ahí para que me gusta ir. Tenemos que ir avanzando, ya en vocabulario. Estos son reactivos, después de la flecha vienen los productos. Y esto, de aquí, es el estado de agarración que a nivel, según empecemos, llega un momento en que sí lo utilicemos para el principio, vamos, como si no existiese. Entonces, ¿vale? Según vayamos avanzando en las reacciones químicas, cada vez haciendo problemas más divertidos y más complicados, pues bueno, algo tendremos que hacer con ello o no. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Ahora solo saber qué es, por si lo vemos, pero no vamos a hacer nada con ello. Y bueno, pues ya no me tiro más rollo. Venga, vamos a terminar el ajuste de estas reacciones. Venga, entonces, aquí empezamos con el primero. Aquí tenemos, empezamos por los carbonos. Yo suelo empezar, ya os diré ya más adelante los trucos que suelo utilizar yo, pero bueno. Bueno, empiezo por los carbonos. Pues aquí hay dos carbonos y aquí hay dos carbonos, ¿sí? ¿Verdad? Están bien. Los hidrógenos. Aquí hay seis hidrógenos. Aquí hay tres por dos, seis. Bien, bien. Están bien. Pues lo siguiente. Aquí hay un oxígeno. Aquí hay tres, ¿vale? Y aquí hay cuatro, ¿sí? Y tres siete, ¿vale? Luego, aquí hay uno. Aquí tendría que haber seis. ¿Lo veis, no? Luego, aquí hacen falta tres oxígenos. Y una vez que ajusto, compruebo. Tengo un oxígeno. De aquí tres por dos, siete. ¿Verdad? Y luego aquí tengo dos, cuatro más tres, siete. Luego los oxígenos están bien ajustados. Luego lo borro y ya está. ¿Vale? ¿Lo veis? Lo ajusto y luego lo compruebo. ¿Por qué? Porque sí es verdad que es muy importante que el ajuste esté bien. Porque si he ajustado mal la reacción, ya está mal el problema. ¿Vale? Entonces ajustamos y comprobamos. Ajustamos y comprobamos. Ajustamos y comprobamos. Bueno, el siguiente. Empezamos con los carbonos. Aquí hay siete carbonos. Y aquí hay siete carbonos. Bien. Aquí hay dieciséis hidrógenos. ¿Vale? Y aquí hay dos. Entonces voy a tener que multiplicar por ocho. ¿Vale? Y entonces ya tengo... Vuelvo a comprobar. Dieciséis hidrógenos. Y dos por ocho, dieciséis. Bien. Bien. Y ahora tengo once por dos, veintidós oxígenos de este lado. Y siete por dos, catorce. Más ocho, veintidós. Luego también lo he comprobado. Lo he hecho y lo he comprobado. Luego está bien. ¿Vale? Venga. Ahora el último. Venga. Un calcio aquí. Un calcio aquí. Bien. Bien. Un silicio de este lado. Un silicio de este lado. Bien. Tres oxígenos de este lado. Tres oxígenos de este lado. Bien, 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 bien. Ahora tenemos hidrógenos de este lado. Tenemos uno. Y de este lado tenemos seis. Seis. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué tengo que poner? Le voy a poner un seis. Ahora vuelvo a contar. Tengo seis hidrógenos de este lado. Y tengo seis hidrógenos de este lado. Pero al poner un seis aquí, daros cuenta que modifico también el flúor. Lo que pasa es que el flúor no lo había tenido en cuenta. Porque no aparecía antes. Luego no he modificado nada. ¿Vale? Entonces, eso sí. Ahora tengo seis flúor aquí. Y aquí tengo cuatro y dos. Seis flúor. Luego está bien. Si queréis podemos... A veces digo, ah, pues empiezo desde el principio. Venga. Comprobamos. Un calcio, un calcio. Un silicio, un silicio. Tres oxígenos. Tres oxígenos. Seis hidrógenos. Tres por dos. Seis hidrógenos. Y seis flúor. Aquí hay cuatro. Ya que hay dos. Seis flúor. Luego también está bien. Vale. No cuesta nada comprobarlo. Y nos aseguramos tenerlo bien. Bueno. Pues venga. Si no os lo había dicho. Venga. Seguimos mejorando cómo ajustar. Cada vez más complicado. Venga. Y como siempre. Le dais el botoncillo de me gusta. Venga. Nos vemos en los vídeos. Venga. 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 Venga.